El programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presenta Los Nicolaitas Amigos de los Nicolaitas ya nos encontramos aquí dentro de la casa del maestro Juan Torres Quien es uno de los pintores, escultores y toda esa gama que desprende un artista Un artista plástico de nuestra época que quedan pocos Y vamos a charlar precisamente con él acerca de la diversidad de temas Como puede ser estar en su casa, en su estudio Que nos cuente un poco acerca de cómo se va esta vida dentro de lo que es su hogar Muchas gracias por acompañarnos aquí en los Nicolaitas Y gracias por permitirnos adentrarnos en lo que es su hogar, su casa, su intimidad Comentario, bienvenido Juan Torres, ¿cómo surge? ¿De dónde nace? Bueno, pues sí, antes que nada bienvenidos aquí a su casa Y este, bueno, deben saber que siempre está abierta las puertas para todo el mundo Entonces, pues la gente que nos escucha, que nos ve Pueden venir el día que gusten y está abierta las puertas para todo el mundo Pues yo soy un artista plástico Que yo creo que fue de las últimas generaciones que dio la universidad Con la dirección del maestro Alfredo Salce Él tenía un concepto muy, muy claro de lo que es esta parte renacentista del artista Donde ellos eran todo, eran arquitectos, eran dibujantes, eran escultores, eran pintores Entonces, esa parte la manejó él muy bien con todos sus alumnos Nosotros éramos yo creo cerca de unos 30 alumnos De los cuales, pues ya la mitad yo creo que han muerto Y la otra mitad, pues andamos por ahí rodando ¿Cómo lo hace o cómo se da cuenta, Juan, de que lo que le llama es pintar, hacer esculturas? O sea, ¿cómo se siente esta emoción por este tipo de artes? Mira, yo pienso y he reflexionado sobre esa parte Y yo creo que yo fui uno de los niños, como todos los niños del mundo Que dibujan, antes inclusive antes de escribir y antes de hablar Hacen sus muñecos o sus garabatos Y ese es un, yo creo que todos los humanos tenemos esa parte Y yo me quedé ahí Entonces yo desde que tengo uso de razón Pues siempre he dibujado Entonces dibujaba en la tierra y dibujaba en mis cuadernos Y pues en la escuela inclusive me ganó Me ganó ese momento que la maestra decía Ya vamos a descansar Entonces todo mundo, pues pónganse a dibujar Porque inclusive ella estaba muy cansada Entonces para que descansara ella Y para descansar todos los alumnos Pues nos ponía a dibujar Entonces para mí era el momento más importante De todas las clases que nos impartían en la primaria Entonces me quedé ahí Entonces yo creo que todavía no terminaba yo la primaria Cuando descubrí la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Y afortunadamente, afortunadamente En el primer año conocí al maestro Alfredo Salce Entonces yo tendría entre 10 y 11 años Cuando conocí al maestro Salce Y me tocó la gran suerte de haber sido su discípulo Cuando conoce al maestro Alfredo Salce Se da este concepto ¿De qué manera empieza usted a orientar Todo lo que sería su vida artística? Porque obviamente estamos hablando Que es una presencia muy importante en su vida Y además es una figura también muy relevante Para nuestro estado y para México Muy importante porque yo creo que Yo creo que siendo yo Siendo yo niño Y pues bueno Todavía ni siquiera adolescente Vi en el maestro Salce Un personaje Que yo estaba seguro de querer ser como él Es decir, y esa parte de admiración Hacia uno de sus maestros De uno O acerca de algún adulto Que uno admire Eso es vital En un niño Es muy muy importante Que tener una persona a quien admirar Entonces Pues desde que yo tuve La suerte de conocerlo De verlo trabajar Entonces pues quería ser como él Y entonces bueno Pues no sé si Si se me ha cumplido El deseo infantil Pero pues por lo pronto Vivimos muy bien Y nos realizamos Sin ninguna duda De profesional Entonces yo estoy muy seguro De mi profesión Nunca he Nunca he vivido de otra cosa En momentos difíciles Pues sí Quizá hasta he vendido tacos Y cosas ¿Verdad? Para sacar La mula Como dicen Y he trabajado En la herrería Y cosas así Que me han ayudado además A nuevos conocimientos De materiales Que yo empecé en Morelia A hacer cosas de chatarra Porque por necesidad Tuve que trabajar En una herrería Y aprendí a soldar A forjar A manejar el hierro Y eso me llevó A conocer un nuevo Una nueva técnica Que además Algo que Que es muy importante Que de repente Detrás de un artista Se crea No solamente El concepto De algo bello Como maneja las cosas Sino también En muchas ocasiones Se crea como un tipo De glamour Y usted comenta Yo vendí tacos Yo hice esto y lo otro O sea Cosas que de repente Muchos artistas Ni siquiera se atreven A contar Porque se ubican Dentro de un momento Intelectual Dentro de un momento De personalidad Y de crear un personaje Y que usted lo demarre Yo creo que es algo Muy importante Para la gente Sí Sí es interesante Yo bueno Nunca he tenido Pretensiones Sociales De ser un gran artista De manera muy natural He venido yo Figurando Dentro de la plástica Nacional Sin andar Y otras de las cámaras Y andar Tras de reporteros Y tras de Publicaciones Todo se ha venido Dando Paso a paso En la vida Y bueno Me tocó estar En una gran galería También en la ciudad De Monterrey Que en ese tiempo Fue una de las Más importantes Galerías nacionales Y entonces Ella me Esa galería Me manejó Durante casi 35 años Entonces A través de esa galería Tuve la oportunidad De estar en el Museo Marco Más de una vez Estuve en el Museo Amparo De Puebla Estuve Pues he estado En muchos lugares Muy muy importantes Y pues me han puesto En un lugar ¿No? Más antes de que nos Vayamos a la pausa Me gustaría que nos comentara Cómo fue Regresándonos un poco Cómo fue este El cruzar Por la Universidad Michoacana El estudiar ahí Cómo vio en ese tiempo El surgimiento De las artes En la Universidad Michoacana Y también en el Estado Ya tenemos Teníamos como representante Al maestro Salse Después viene usted Que también se ha convertido En un personaje importante Dentro de lo que son Las bellas artes Sí Pues yo creo que Yo te comentaba Hace un momento Yo creo que fue La última generación Que para mi punto de vista Era Es la posibilidad De lograr De lograr Algún artista ¿No? De lograr Un grupo de artistas Porque Pues tal parece Que ahora no salen Artistas De la Escuela de Bellas Artes De la Universidad Ahora salen maestros O salen licenciados Licenciados en arte Que hasta ahorita Todavía no entiendo Que cuál es su función De un licenciado en arte Entonces Pero No existe No existe una escuela Donde Donde se pueda desarrollar La capacidad De un niño Que pueda llegar A ser un artista No Yo no Yo no lo veo Por ningún lado Entonces vamos a seguir Recorriendo Aquí con el maestro Juan Torres Su casa También Su intimidad Su hogar Para que conozcamos De cerca más Sin atravesarlos Por estos Personajes Que de repente Se ilustran Como intelectuales Sino alguien Mucho más íntimo Para conocerlo Mucho más de cerca Vamos un corte Y regresamos Con más A que uso Pero veámalo Mucho la historia En mi caballete Y empiezo a manchar Con cualquier color El primer color Que me Surge O el primer tubo Que se me atraviesa Lo exprimo Y pinto Y mancho Una tela Y luego otra De otro color Y otra De otro color Y de repente Esas manchas Sugieren cosas Los Nicolaitas Y otra Y otra Y otra Esos manchas Y otra Y otra ¡Gracias! Qué bueno que continúa con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas, le comento que estamos en un programa especial platicando en la intimidad con el maestro Juan Torres, con quien estamos recorriendo sus espacios y también su vida, sus anécdotas. Maestro, ahora ya nos encontramos en esto que es el estudio, yo creo que sin duda alguna debe ser el lugar más importante para usted, en específico de la casa, obviamente habrá otros más, pero este en especial es donde Juan Torres es Juan Torres, su identidad propia, su arte. Sí, mira, todas las partes de la casa son importantes y realmente se vive la casa, hay una parte importantísima que para mí que es el jardín, que son ya grandes jardines, porque es una parte de mi afición, todo el mundo tiene afición, a mí, yo no sé si desgraciadamente, pero el fútbol y esto, nunca se me ha dado ningún deporte, yo desde que yo recuerdo siempre estuve en el trabajo de las artes y entonces pues nunca, desde niño nunca tuve la oportunidad de este tipo de vagancia, porque recuerdo que todos mis parientes eran, se hicieron futbolistas profesionales, porque pues ellos la pasaron toda su vida en la calle. Bueno, desgraciadamente para mi salud y para muchas cosas no, no, no trabajé nunca la, el de ningún deporte, entonces bueno, pues me dedico a la, a la, a las bellas artes y, y mi afición al jardín, entonces es muy importante en mi casa el jardín, y yo trabajo unas horas aquí en mi estudio y otras horas las dedico a mi jardín, entonces estoy en un constante movimiento. Y de aquí, pues de repente voy al taller de escultura y después voy al taller cerámica y luego al taller de grabado y pues me la paso para descansar, este cambiando de, cambiando de, de oficio. Y aquí es, es donde yo paso gran parte del día, mi maestro me decía que los artistas no teníamos por qué tener ningún privilegio más que nadie, todo el mundo tiene la obligación de trabajar, pues cuando menos, cuando menos, decía el cuatro horas diarias, que es muy raro en un artista, aunque todo el mundo dice que trabaja 24 horas diarias, las entrevistas que yo he visto con artistas dicen, no, pues yo trabajo 12 horas diarias y, y yo creo que está un poco difícil, yo sí trabajo más, entre cuatro, seis, ocho horas diarias, entonces este es mi recinto de trabajo más, pues donde yo trabajo solo, ¿no? Con mi música y, y mis colores, mis óleos y mis aceites y, y me la paso gran parte del día, gran parte del día aquí. Maestro, ¿cómo nace la inspiración para crear obras en Juan Torres? ¿De qué manera se va dando esta secuencia? ¿Y dónde nace principalmente la inspiración? ¿Qué es lo que la mayoría de los artistas maneja para poder plasmar sus ideas, para plasmar lo que desean? Bueno, yo creo que esta parte de, que tiene uno, que va manejándonos de su identidad, este, siempre le da uno pie o tema para, para platicar, este, tanto sus anécdotas y sus vivencias, entonces yo creo que mi temática, pues es bastante recurrente, mi temática siempre se inclina hacia cosas religiosas, hacia naturalezas muertas, hacia el retrato, desde luego, y entonces, y a cosas que pasan aquí en el pueblo, ¿no? Y gran parte de mi obra también pertenece a mis jardines, a mi, a mis plantas y a mis flores. Entonces, tú verás que mi obra está siempre muy llena de, de, pues llena de jardines, llena de flores, junto con los personajes. Y, pues, hay varias maneras de, hay varias maneras de empezar, de empezar, este, a construir una obra de arte, y yo utilizo dos que son muy importantes. Una, que es improvisar. Entonces, yo pongo cinco telas en mi, en mi caballete, y empiezo a manchar con cualquier color, el primer color que me, que me surge, o el primer tubo que se me atraviesa, lo exprimo y pinto, y mancho una tela, y luego otra de otro color, y otra de otro color, y, y de repente esas manchas sugieren cosas, y, y a veces improviso, a través de las manchas que hago, y, por otro lado, a veces también, este, planeo un, un, una temática, y a grandes rasgos la esbozo, y sobre la mancha, sobre la mancha que esbozo, empiezo a trabajar ya al personaje adecuado, que muchas veces resulta ser un retrato. ¿Qué es lo que marca a un artista para poder decidir, esto es lo que yo deseo hacer? O sea, ¿cuáles son las circunstancias que, que lo obligan, o no que lo obligan, sino que lo orientan para poder, lo inducen para poder? Pues yo creo que esa parte de, esa parte vivencial, ¿no? Esa gente que, con la que está uno siempre en contacto, yo tengo muchos retratos de gente de aquí, del pueblo que he hecho, y, pues, de repente surge, ¿no? Tengo una serie de niñas, por ejemplo, que pinté, que he pintado durante mucho tiempo, o niñas que, que salen con sus vestidos estos de domingo, padrísimo, que salen de la iglesia, que ofrecen flores como esta que está aquí a mis espaldas. Entonces hay niñas que salen de la iglesia, o salen en sus cumpleaños, o sus presentaciones, con unos vestidos maravillosos, ¿no? De colores. Entonces, pues, he hecho, ¿verdad? Ahorita tengo una serie como de unas ocho niñas, pues llenas, como si vivieran en mi jardín, ¿no? Como, como fantasmitas que andan en mi jardín. Entonces, este, pues hago series, series como de esos personajes, pues, que son muy encantadores. Me imagino que a lo largo de su vida seguramente tiene muchas anécdotas cuando está ya en el momento de estar pintando, que le sucede algo. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Porque luego desconocemos lo que es el detrás de cada una de las pinturas. Pues ya, ahorita, no se me ocurriría nada. Pues ha habido una gran cantidad de anécdotas del pueblo, muchas incontables, pero pues yo les puedo contar aquí algunas cosas. De repente ando en mi jardín y llegan gentes, pues muchas veces de otros países o de otras ciudades de México y como a veces ando yo regando mi jardín, entonces, pues hubo un caso en que alguien me exigía que quería hablar con el maestro y por más que yo le decía que, pues, que, 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 que se le ofrecía, insistía mucho en que, en que le hablara al maestro porque querían hablar con él, ¿no? Entonces era una insistencia que, pues, hasta que ya le dije muy claramente, yo soy el maestro, por favor, ya. Entonces la gente, pues, se saca de quicio porque, pues, piensan, piensan que van a encontrar un señor ahí en una butaca, ¿verdad? Con un, con una bata de pintor y moño y gorra y paleta y, pues, yo no sé, se imaginan un, un pintor del romanticismo, yo no sé qué esperan encontrar y, pues, no encuentran a veces un jardinero. Maestro, y aparte de todos estos... O un albañil. Ah, por la... Con mucha frecuente encuentran un albañil, sí. Porque también se dedica a construir su casa. Sí, sí. Maestro, y este, y aparte de toda esta gama de, de cosas que, que hace, ¿cuál es, siente usted que es la evolución, si es que hay que llamarlo así, o hacia dónde debe ir después Juan Torres en cuanto a la pintura, por ejemplo? ¿O busca alguna manera de evolucionar o siente que es el mismo tiempo el que le va dando la pauta? Sí, yo creo, yo creo que la experiencia hasta, hasta hace no muchos años, hasta hace no muchos años, este, vine descubriendo algunos consejos que me había dado el maestro Salce, quizá en un momento en el que yo no entendía muchas cosas, porque, porque las artes como la ciencia y todo tienen un idioma que se tiene que entender y que se tiene que aprender, pero un idioma verbal. Y entonces el maestro Salce me decía, mira, esto es así, así, yo decía, pues no, no entiendo, no entiendo. A través de los años fui descubriendo esos consejos que él a mí me había dado hace muchísimos años y empecé a descubrirme a sí mismo. Y entonces he venido, con el tiempo he venido descubriéndome yo cada día y cada vez que inicio una serie de pinturas me voy descubriendo, pero como ahora ya no tengo a quién aprenderle, no tengo un maestro directamente, entonces ahora me he preocupado mucho por todas las épocas. Para mí ha sido muy, muy importante recorrer otra vez todos los renacentistas y ahorita después de los renacentistas viene todo el otro grupo de pintores de españoles que son una maravilla, Velázquez y el Greco y todos estos, que me han enseñado unas cosas verdaderamente impresionantes, estoy totalmente conmovido. Ahora acabo de descubrir al Carvallo y estoy muy metido con los personajes del Carvallo donde nacen de una oscuridad total y pues una serie de expresiones que bien pudiéramos tomarlas como contemporáneas y que yo siento como que esa parte fueron los descubridores, pues prácticamente del impresionismo, porque hay unas cosas de una calidad de impresionismo desde el Greco, desde el Greco, de Velázquez y pues este claroscuro de Rembrandt, que es una cosa de locura, este claroscuro que manejaba Rembrandt, entonces inclusive me hice un retrato que ya lo vamos a ver al rato, es un retrato que hice a la manera de Rembrandt, un autorretrato, con un claroscuro que son pues una forma impresionante. ¿Fue difícil ser alumno y podemos llamar discípulo de alzarse? No, no, porque... ¿Era muy estricto? No, porque nos llevamos siempre muy bien, siempre nos llevamos muy bien y él era muy, muy, te dejaba que tuvieras la expresión y que te expresaras a tu manera y nada más él era una especie de guía que iba diciendo por aquí necesitas un poquito hacia la derecha, por aquí un poquito más hacia la izquierda, pero respetando mucho la manera de cada quien. Pues él me contaba que cuando él trabajaba era una cosa horrible porque daba la vuelta a todos los estudiantes en San Carlos y parecía que todos hacían el mismo, parecía el mismo artista, porque la disciplina académica era tan rígida que le exigían a los alumnos que se hiciera de tal o cual manera, con el sombreado de tal o cual manera, que las proporciones deberían ser de tal o cual manera, entonces... No había identidad. No había identidad, entonces todos pintaban igual, ¿no? Todos pintaban lo mismo, entonces ya cuando llegó Diego de Europa fue que empezó a dar la libertad a cada uno de los alumnos que los fue induciendo cada quien por su propia manera de decir las cosas, ¿no? Maestro, pues vamos a seguir platicando con usted. Este es el estudio del maestro Juan Torres, uno de los pocos artistas plásticos que quedan ya en México. Y pues vamos a seguir conociéndolo muy de cerca. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Los Nicolaitas. El gusto de que venga la gente y pueda ver extendida toda la obra y la pueda ver en un lugar adecuado, porque en mi estudio siempre hay cientos de cuadros encimados, entonces acaba uno por no ver nada. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nos encontramos ya en lo que es la galería del maestro Juan Torres para exhibir un poco de lo que él expone aquí, que la gente tiene la oportunidad de conocer su trabajo. Y también vamos a hablar de esa parte que es el trabajar con la escultura. Maestro, de esta parte no habíamos tocado mucho y efectivamente aquí a un lado tenemos lo que son las esculturas que usted ha realizado. ¿Qué diferencia hay entre hacer una escultura y la pintura? Pues nada más es la diferencia de materiales y de que en la pintura se utilizan dos dimensiones, que es sobre plano, nada más hay dos dimensiones, la altura y la forma de la tela. En la escultura es un poco más tridimensional, entonces la escultura tiene que tener un valor completo a su alrededor, entonces la escultura está hecha para que se pueda ver alrededor de la pieza. Entonces, bueno, los conceptos de plásticos son prácticamente los mismos, nada más que en la escultura, pues es la forma y en la pintura son los colores y las composiciones y demás, pero en la escultura es la forma. ¿Y qué disfruta en la escultura, por ejemplo? Bueno, el manejar las pastas y manejar la suavidad del barro y manejar esto que es una sensualidad extraordinaria y pues la limpieza de las formas, el estar puliendo las formas y la redondez y bueno, en casos del retrato, pues el retrato mismo, de lograr el parecido con las personas y que no pierda su calidad escultórica de forma. Usted es de los pocos, o al menos yo creo que es el único artista que tiene esa oportunidad o que se dio ese gusto de tener una galería dentro de su casa, que además es muy hermosa, es la representación de una iglesia. Coméntenos un poco acerca de esta idea. Sí, bueno, esta es una capilla originalmente, está hecho de la inspiración del frontis de Angaguan, que yo lo conozco desde muy jovencito y para mí fue muy impresionante, casi de ahí nació mi gusto por el arte mudéjar en la arquitectura y traje el frontis de Angaguan, nada más que lo aterricé en Capula. Yo originalmente lo quería hacer una copia en cantera, pero pensé que sería una mala copia. Entonces decidí hacerlo en mosaico, en mosaiquería de aquí, de Capula. Entonces todo el frontis es hecho a base de fragmentos de cerámica de Capula, entonces como no sé si ya le tomaron, le hicieron una toma del frontis de la capilla. Y bueno, pues siempre estuvo en mi mente hacer esa representación de Angaguan y bueno, pues construimos la capilla y alguna función tenía que haberle dado. Y funcionó muy bien como galería, entonces es muy visitada como galería. ¿Qué representa el tener este espacio en su casa precisamente? Que además la vuelve más íntima con el pintor, ¿no? Pues el gusto de que venga la gente y pueda ver extendida toda la obra y la pueda ver en un lugar adecuado, porque en mi estudio siempre hay cientos de cuadros encimados, entonces acaba uno por no ver nada. Entonces estando en los muros ya se puede disfrutar de cada una de las obras. Algo que hemos podido observar en el recorrido que hemos tenido con usted a través de su casa es esa intención de demostrar su arte en cada uno de los rincones de ella. Podemos entrar a los jardines y encontrarnos con monumentos muy impresionantes. Háblenos un poco acerca de esta idea de su casa. O sea, cuando usted decide instalarse en Capula, adquirir este terreno, ¿cómo visualiza entonces el espacio? O sea, porque obviamente está hecho como para mostrarlo hacia afuera. Sí, bueno, originalmente era el montículo que existía en este terreno donde se construyó la casa entre los árboles y entre las rocas. Pero bueno, una vez terminada la casa tuve que empezar a darle función a todo lo demás y ha empezado a funcionar como un centro escultórico. Ya van, no sé, ocho o diez piezas grandes como de tres metros de altura que se va llenando, voy sembrando por todo el terreno las esculturas y bueno, pues yo disfruto mucho de la jardinería y es parte de mi afición. Después de las artes, bueno, a lo mejor también pertenece en un momento a las artes porque de repente se transforma en eso que llaman ahora instalaciones en las artes, en el arte moderno. Entonces hay algunas expresiones escultóricas interesantes en el jardín y poco a poco se va a ir llenando de tal manera que un día ese terreno se convierta en un centro cultural. Haremos alguna fundación o alguna cosa para que esto quede en patrimonio, pues no sé si de Morelia o de Capula o de, pues no sé. Que además hemos visto el interés que usted tiene por crear este tipo de legados como lo pudimos apreciar en un reportaje que tuvimos la oportunidad de presentar sobre la Catrina que fue un legado muy importante que usted aportó al pueblo de Capula y que ahora son muy conocidos a nivel tanto nacional como internacional por las creaciones que hacen y que usted fue el fundador precisamente de esto. Juan está preocupado por dejar algo de lo que él puede construir. Sí, bueno, mi idea básica era inducir como el Maestro Salce nos indujo a todos, dejando a cada quien su personalidad, nada más ir induciendo por un camino determinado que propio. Entonces como los alfareros de Capula ya tienen un oficio desde toda la vida que conocen perfectamente los materiales, entonces yo lo único que hice fue inventar alguna serie de personajes y salieron unas dos, tres generaciones bajo mi riesgo que después ellos empezaron ya a comunicarse con los demás gentes de Capula y ahora hemos llegado a un punto muy interesante en que ya mi objetivo de que la gente pudiera ellos mismos ir transformando y reinventando y rediseñando. Ahora ya no solamente hacen calaveras sino hacen otra serie de personajes o elementos o floreros o cruces o candelabros o cosas de barro y ya la muerte empieza a quedar a veces como en un segundo término que esa era la idea mía que evolucionen y que ya no vivan nada más único y exclusivamente de hacer sus platitos y soyas para cocer frijoles sino ya sean más creativos como, bueno, como sucede en muchos pueblos de Michoacán como Cumicho y como muchos pueblos donde han evolucionado mucho con las piñas y con todas esas cosas de Patamba o no sé dónde son Santa Fe y todo que han hecho cosas pues impresionantes inclusive de dimensiones entonces Capula ya empieza a transformar esa idea esa inducción que yo propuse para que la gente se vaya alimentando o re-alimentando entonces ahí se van copiándonos a otros y van evolucionando y ya pues qué padre que ya se hizo casi nacional esta cuestión de las calaveras y pues ese era mi objetivo y de manera personal ¿qué siente al ver todo este legado ya totalmente desarrollado? pues bien porque es una especie de una colaboración social de mi parte ¿no? y no estoy esperando nunca a que el el Estado o venga a mí a hablar con un apoyo y uno de esos programas que que hace el gobierno y que se y que se acaba en el primer intento ¿no? acaban de hacer un taller ahí de no sé qué institución yo creo que no tiene medio año y ya lo cerraron y con unas inversiones pues impresionantes ¿no? yo nunca soñé con un taller como este que acaban de hacer ahí y ya está abandonado no tiene no 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 tiene sucesión no tiene continuidad no tiene nada porque nunca encuentran una persona adecuada nunca encuentran una persona y que tenga pasión por eso y que tenga la capacidad de enseñar y transmitir pues vinieron con ese taller dizque dizque a enseñar a hacer catrinas yo no sé quién viene de Morelia a enseñar a hacer catrinas a Capula y enseñar a hacer el punteado de la cerámica si aquí son unos verdaderos doctos en eso y además aquí está la persona que inventó y no tienen vergüenza me lo vienen y me lo ponen aquí casi al otro lado de mi casa un taller con letrero o sea se enseña a hacer catrinas y se enseña a hacer punteado y bueno pues entonces bueno yo lo he hecho bajo mi responsabilidad inclusive bajo mi mi bolsillo yo tuve tres generaciones de estudiantes y a mí no me a mí ninguna institución me dijo oye pues vamos a apoyar esta situación para mí es para mí es muy muy importante esta parte finalmente algo que desea agregar a la gente que nos está viendo pues que aquí estamos en Capula y que pues me encantaría su visita de ustedes y que pues que vengan a conocer el mundo donde yo vivo y mi obra y mi galería y el taller de cerámica y mis jardines mis jardines que bueno tienen mucho para mí muy importantes y mis esculturas y todo esto muchísimas gracias por habernos recibido en la intimidad de su casa conociendo muy de cerca como vive un artista un artista que ha logrado este vaya a conservar lo que es un artista plástico como comentábamos que ya no existen muchos así pues que bueno muchas gracias por la visita y aquí estamos al contrario y ustedes muchas gracias por habernos acompañado aquí en su programa Los Nicolaitas espero que hayan disfrutado de esta visita a la intimidad en la casa del pintor escultor del artista plástico Juan Torres lo esperamos hasta la próxima aquí en Los Nicolaitas por el mismo canal a la misma hora hasta luego y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.